hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hacer raíz cuadrada sin usar calculadora es decir yo voy a usar calculadora porque soy muy malo haciendo cuentas pero con el procedimiento mira tomas vamos a hacer la raíz cuadrada de 4536 tomas de derecha izquierda y separas de agrupos de 2 o sea que si yo separo de 2 me queda así no 36 y 45 bueno fíjate un número que elevado al cuadrado te dé 45 o menos que 45 no el más cercano bueno claro 5 al cuadrado 25 6 al cuadrado es 36 y 7 al cuadrado 49 o sea que con 7 te pasas me quedo con 6 bueno ahí apareció el primer dígito de tu respuesta o sea la raíz cuadrada de 4536 arranca con un 6 bueno 6 al cuadrado es 36 lo pongo acá y voy a restar voy a hacer 45 todo lo hago con calculadora yo pues soy muy malo haciendo cuentas 45 menos 36 y me da 9 bueno una vez que hice eso bajo los siguientes números 36 que coloco acá el doble de 6 12 y me preparo para recibir un nuevo dígito o sea que va a ser un número de tres cifras multiplicado el mismo número el mismo número que va acá va acá ahora ese número va comprendido entre 0 y el 9 y esta cuenta de multiplicar te tiene que dar lo más cercano a 936 pero menor que 936 por ejemplo si yo pruebo con 6 suponete hago 126 por 6 bueno me da 756 me da menor pero digo será el menor de todos saber probemos con 7 hagamos 127 por 7 y ahora me da 889 me da más cerca y si lo hago con 8 me paso así que vamos a poner un 7 acá y un 7 acá bueno este 7 ya forma parte de la respuesta así que la raíz cuadrada ya arranca con 67 bueno te dije que 127 por 7 daba 889 restamos 936 menos 889 y esto nos da 47 si la raíz cuadrada la vas a calcular sin decimales terminó 67 al cuadrado da más o menos 4536 pero si querés agregar decimales que haces colocas dos ceros al colocar dos ceros ya acá pones coma bueno vamos a poner vamos a una raya 67 lo vamos a multiplicar por 2 para que directamente pongo el resultado acordarte que este número lo multiplicar por 2 67 por 2 bueno hago 67 lo multiplicó por 2 y me da 134 al 134 le tenés que agregar un dígito y multiplicarlo por ese mismo dígito que tiene que dar el número más cercano y menor que 44 mil 700 bueno si vos probas con 2 por ejemplo 134 por 2 perdón 134 no 1342 o sea agrego un 2 acá un 2 acá un 2 acá 1342 por 2 me da y 2684 más chico pero me parece que estamos lejos todavía vamos a ponerle un 3 1343 por 3 y eso me da 4029 bueno vamos a poner un 3 qué pasa si hubiera puesto un 4 a ver qué pasa si hubiera puesto un 4 era 1344 por 4 y eso me da 5 mil y pico ya me paso o sea que el 3 es el válido vamos a colocar acá nuestro nuevo resultado ya es 67,3 bueno hagamos la cuenta 130 mil 343 mil 343 por 3 me da 4029 te había dicho no 4029 restamos siempre restamos 4700 menos 4029 y esto me da 671 bueno querés colocar un decimal más bajate dos ceros y eso te habilita a colocar un decimal más acordate de que acá la coma no existe acá multiplicas este número por 2 673 por 2 es sin la coma 673 por 2 me da 1346 1346 1346 que esperas igual le pongas un dígito y lo multiplique por ese mismo dígito por ese mismo número bueno ese número bien podría ser el 4 porque a ver si colocamos un 4 aquí y aquí la cuenta sería 13464 por 4 y me da 53 mil 856 y pongo un 4 si hubiera puesto un 5 a ver me queda 13 mil 465 por 5 por 5 y ahí y ahí me paso y me paso 67 mil 367 mil 325 o sea que 4 es el resultado válido y ahí ya tenemos dos decimales bueno vamos a la prueba de rigor a ver raíz cuadrada de 4536 y me da 67,34 bueno gente linda si querés más decimales lo único que tenés que hacer es agregar de dos ceros y seguir el procedimiento espero haber sido claro dudas preguntas consultas me la hará llegar de algún modo nos vemos en el próximo vídeo chau chau